Y nos vamos hasta Ginebra, allí se encuentra el gobernador Bill Richardson, quien además fue secretario de Energía, entre muchos de los cargos que ha ocupado, y uno de los estadounidenses que mejor conoce Corea del Norte, ha negociado con ese gobierno. Gobernador, quiero comenzar preguntándole sobre su reacción al ver al presidente Trump ingresando a Corea del Norte en la zona desmilitarizada. Bueno, primero, es un evento histórico, positivo en el área de reducir las tensiones en la península, y espero que esto otra vez traiga negociaciones que hasta ahorita han fallado. Lo malo es que el presidente Trump en la visita, pues le ha dado mucho impacto a Kim Jong-un, que es un dictador y que francamente no ha hecho nada en la área de reducir sus armas nucleares y sus misiles. Así es que es un acto simbólico de mucha prensa, de mucha tensión, pero en el área de progreso en reducir las armas nucleares de Corea del Norte, Corea del Norte no ha hecho nada. Y así es como negocian los coreanos del norte, promesas y luego hacen muy poco. Usted ha ido a Corea del Norte a negociar, a sacar a estadounidenses detenidos allí. ¿Qué tan optimista es que esto pueda llevar a un acuerdo favorable para Estados Unidos, favorable para la región, favorable para la desnuclearización? Bueno, depende del presidente Trump y de Kim Jong-un. El presidente Trump tiene que darle a sus ayudantes, a sus asesores, pues flexibilidad para negociar algo. Tiene que haber un compromiso. También Kim Jong-un. No puede Corea del Norte y no va a reducir todas sus armas, pero que reduza algunas de ellas con verificación. Y luego Estados Unidos no puede imponerle a Corea del Norte estos aranceles, estas sanciones totales. Tiene que haber un compromiso en medio de estas dos posiciones que hasta ahorita han sido muy rígidas. Sí hay mucho alboroto, mucha atención, mucha prensa, se quieren los dos líderes, pero eso no es suficiente para reducir las tensiones y la seguridad internacional de la comunidad. El New York Times está reportando que una opción que considera la Casa Blanca es aceptar que Corea del Norte es una potencia nuclear, pero convencerlos para que no construyan más armas, que suspendan su programa, pero ya aceptar lo que es ya una realidad, que ese país tiene armas nucleares y que no va a renunciar a ellas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, si Estados Unidos adopta esa posición, va a ser una posición muy débil, porque Corea del Norte tiene por lo menos 60 armas nucleares, y nomás tener lo que se llama un freeze, un congelamiento, pues va a ser unas negociaciones que han fracasado. Pero si Estados Unidos obtiene que algunas de las 40 o 60 armas nucleares sean destruidas con verificación, con inspecciones, eso es positivo. Pero si nomás congelan lo que existe ahora, Corea del Norte sigue con sus misiles, sigue pues dándole muchísimo miedo a Japón, a Corea del Sur y también a los Estados Unidos, porque sus misiles tal vez ya pueden llegar a la costa de California, ya se sabe que llegan a Guam, Alaska, acerca de Estados Unidos. Así es que esa negociación de congelamiento, en mi opinión, sería un fracaso, y espero que no sea cierto eso. Para terminar, gobernador, ¿qué dice esto sobre la política exterior de Estados Unidos? El presidente Trump va, invita por Twitter a Kim Jong-un a que le vaya a estrechar la mano en la zona desmilitarizada, es el primer presidente estadounidense en ingresar a Corea del Norte, pero por otro lado se retira del acuerdo nuclear con Irán, critica a Irán por no cumplirlo, impone sanciones a Irán, impone sanciones a Cuba, impone sanciones a Venezuela, a un país como Venezuela con un gobierno que como el de Corea del Norte, viola de manera flagrante los derechos humanos. ¿Tiene Estados Unidos una política para unos y otra para otros no es consistente? Sí, la política del presidente Trump no es consistente. Está muy contento con líderes autocráticos como Putin, como Kim Jong-un, como el líder de Arabia Saudita, y luego a sus aliados, a México, a Canadá, a Latinoamérica, los ignora. A nuestros amigos estamos en disputas con Alemania, con Francia, con el Reino Unido sobre Irán. Esta es una política que no es consistente. Yo sí estoy de acuerdo en lo que estamos haciendo en Venezuela, ayudando a Guaidó, pero en otras áreas de la región no estoy seguro que presionando más a Cuba va a resultar en iniciativas positivas en la región. Así es que es una política muy consistente. Yo estaba muy cómoda con la política de Obama abierta hacia Latinoamérica, hacia Cuba, pero hemos cambiado y hay que respetar a nuestro presidente. Pero me preocupa lo que está haciendo, aunque le doy crédito por lo que ha hecho inicialmente con Corea del Norte, negociar directamente con ellos, pero con resultados que Kim Jong-un cumpla con sus promesas de denuclearizar y no lo ha hecho. El gobernador Bill Richardson, acompañándonos de Ginebra, muchas gracias por estar nuevamente en directo a USA. Gracias.